Hola a todos y bienvenidos a nuestro video sobre los discos SSD M2. Los discos S y M2 son una nueva forma de almacenamiento y en este video vamos a explicar en detalle qué son, las ventajas de utilizarlos y cómo puedes instalarlos en tu computadora. ¿Qué es un disco SSD M2? Un disco SSD M2 es un tipo de disco de estado sólido, SSD, que se utiliza para almacenar datos de manera similar a un disco duro tradicional, HDD. Sin embargo, a diferencia de un HDD, un SSD M2 es más pequeño y utiliza un conector M2 en lugar de un conector SATA. Esto significa que ocupa menos espacio en tu computadora y ofrece un mejor rendimiento. Ventajas de los discos SSD M2 Mayor velocidad, los discos SSD M2 son mucho más rápidos que los discos duros tradicionales, HDD. Esto significa que tu computadora se iniciará y cargará programas y aplicaciones mucho más rápido. Mayor durabilidad, los discos SSD M2 no tienen partes móviles, lo que significa que son más resistentes a golpes y vibraciones. Menor consumo de energía, los discos SSD M2 consumen menos energía que los discos duros tradicionales, HDD. Esto significa que tu computadora tendrá una mayor duración de batería. ¿Cómo instalar un disco SSD M2 en tu computadora? Asegúrate de tener las herramientas necesarias. Necesitarás un destornillador y una herramienta para quitar el chasis de tu computadora. Abre el chasis de tu computadora. Sigue las instrucciones de tu computadora para abrir el chasis y exponer la placa base. Encuentra el conector M2. Busca un conector M2 vacío en tu placa base. Inserta el disco SSD M2. Conecta el disco SSD M2 en el conector M2 y asegúrate de que esté bien conectado. Cierra el chasis. Vuelve a colocar el chasis de tu computadora y asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados. Conclusión. Los discos SSD M2 son una excelente opción para mejorar el rendimiento y la durabilidad de tu computadora. Ofrecen velocidades de lectura y escritura mucho más rápidas y una mayor resistencia a los golpes y vibraciones. Si estás considerando actualizar tu almacenamiento, un disco SSD M2 puede ser una excelente opción. Si deseas saber un poco acerca de las memorias RAM, este video en pantalla te gustará. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor los discos SSD M2 y cómo instalar uno en tu computadora. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarnos un comentario. Antes de terminar quisiera informarles que estoy pensando en un proyecto, el cual consiste en subir el contenido de este canal a un canal secundario, pero en inglés. Un ejemplo claro sería subir este mismo video en inglés al canal secundario para aportar a varios públicos. Me gustaría saber qué opinan ustedes de esta idea, así que espero comenten el video dejando su opinión respecto a este proyecto. Saludos. Suscríbete.